¿Qué tal amigos? Les saluda Guillermo Quiroz. Felicidades en este 5 de Mayo y es así como se festeja en los Estados Unidos. Estamos con toda la familia, ¿cómo se llama la familia? La familia Félix, se llama contentos, gracias chiquitas, gracias a mi amigo también que está comiendo muy sabroso. Feliz 5 de Mayo, gracias. Mariani Fiesta Mexicana. Estamos ya listos con la rifa, ¿qué tal? ¿Cómo va la rifa? Muy bien, estamos listos con muchos boletos. Cuando tengo que anunciarles, dile que los boletos azules son para deportar. El sombrero. Y el sombrero tiene billetes de 5 dólares. Mucho dinero. Y gracias por la invitación Victoria, siempre nos invitan 5 de Mayo a la bella ciudad de Monterrey. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Leonardo, qué bonito, mira. ¿Y usted cómo se llama muchacho? Que bonito! ¿Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va la rifa? ¡Muy bien! ¡Eso! Se va a ganar el sombrero continuero ¡Ese sombrero! ¿Cómo están? Continuamos en el 5 de Mayo y Damon quiere mandar un saludo a todos los mexicanos y norteamericanos manda el saludo a Damon ¡Eso! ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado ¡Feliz 5 de Mayo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!